Mujer, no lo busques más. No lo busques, su ego se eleva hasta el cielo cada que lo haces. Si tú lo has dado todo, es tiempo de parar. Ten dignidad. Lamento ser tan crudo, pero no es justo verte tan vacía. Por no guardar nada para ti, ya limpia esas lágrimas. Es momento de avanzar. No revises sus redes sociales. Ten fuerza de voluntad. No puedes seguir atormentándote por cosas en las que ya no tienes derecho. Si él hace o deshace, es un problema. Deseale la mejor de las suertes y comienza a concentrarte en ti. Lo mereces. Ponte bonita, sal a caminar. Proponte a hacer todas aquellas cosas que has dejado pendientes. Aprender un nuevo idioma. Ejercitarte. Descubrir algún talento artístico. Leer. Ver todas aquellas películas que él creía aburridas. Dedícate tiempo. Dedícate amor. No, no lo necesitas. No lo necesitabas antes. No lo necesitarás ahora. Te necesitas a ti, fuerte y decidido. No te lances al olvido. No te abandones. Porque nadie más podrá venir a rescatarte. No te cierres a todas las cosas hermosas que la vida ha preparado para ti por alguien que jamás ha sabido lo que quiere. ¿Y si te olvida? ¿Y si te encuentra? ¿Y si encuentra a alguien más? Quizá eso parezca demasiado desastroso. Pero créeme, cuando logres encontrar tu paz, eso ni siquiera tendrá importancia en tu vida. No puedes seguir poniendo tu estado de ánimo en sus manos. No puedes permitir que alguien a quien no le importas tenga control sobre tu vida. Y cuando lo logres, te lo agradecerás. Pero eso no sucederá si no lo intentas, si no te armas de valor, si no te comienzas a pensar en ti y dejas atrás todos esos miedos. Probablemente cuando él te vea tan tranquila, sentirá tentación de regresar. Hay personas así de egoístas. Pero, ¿qué decisión tomarás? No lo busques. Es momento de enamorarte de ti. Y cuando al fin lo logres, te darás cuenta de que no existe amor más grande ni valoso. Date una oportunidad. Mujer, no lo busques.